Buenas, aquí vienes con un nuevo vídeo de Enter the Gungeon. En el último vídeo llegamos hasta la cuarta arlecámara, pero ahí se quedó la cosa. Una pena, porque llevamos armas y objetos bastante buenos, como para llegar a la quinta arlecámara como mínimo. Pero en fin, fallé y ya está, no se puede hacer mucho más. En cualquier caso, eso ya es agua pasada. Lo que pasas en la runa anterior ya no tiene solución. Lo que sí que tiene solución es jugar bien esta vez. ¿Pasará? No lo sé, porque todavía se ha jugado poco en general. No a este juego, que en este juego no he jugado nada, sino en general, ¿sabes? A cualquier tipo de videojuego he jugado bastante poco. Ya sabéis, lo típico de estas fechas de escenas familiares, no sé qué. Tengo a la familia en casa también, que es un suplicio. Pero bueno, vamos a intentar hoy hacer que esto vaya por lo menos mejor. Me gustaría llegar, en serio, a la quinta arlecámara, porque la he visto. He entrado en la quinta arlecámara como tres veces en todo lo que llevo de juego. Y las tres veces me he muerto, pero rapidísimo. O sea, en la primera o segunda sala, sin exagerar. ¡Joder! Había un bicho de mierda. Empezamos mal. Bueno, adiós armadura. No pasa nada. No pasa nada. Tengo otra pieza de armadura. Mientras que no me dé un golpe el jefe, que es el que me importa que no me dé ningún golpe. Porque creo que ya lo comenté en el vídeo anterior. ¡Uy, uy, uy! Pero si el jefe no me da ningún golpe, consigo un corazón máximo de vida, ¿sabes? Adicional. Y eso es muy importante para pasarme las siguientes arlecámaras. Ahí casi me dan un golpe. Bueno, primeras impresiones de la run. No voy muy fino, la verdad. No voy muy fino. Bueno, por cierto, en el vídeo anterior encontramos como... No debería haber abierto el cofre, por cierto. Como siempre digo, es mejor guardarse las llaves para cuando has explorado todo el mapa. Porque si hay un cofre de más rareza, ahora ya no puedo abrirlo. Porque no me quedan llaves. Pero bueno. Como estoy diciendo, en el vídeo anterior vimos como una especie de entrada a un sitio. Creo que fue en la tercera recámara o en la segunda, no lo sé. Pero que al entrar me quitaba vida. Y que no sabía lo que era. Y en los comentarios me comentaron que... En los comentarios me comentaron. ¡Guau! ¡Guau! ¡Menuda! No, no, no. Iba a decir una tontería, pero casi me dan un golpe. En cualquier caso, que en los comentarios me dijeron que buscase en el primer piso una chimenea con barriles de agua. Por ahora no he visto ninguna habitación que tenga una chimenea y barriles de agua. Pero estaré atento. No sé si aparece eso en todas las rooms. Lo mismo no. Y es algo que es un secreto que solo aparece a veces. Pero igualmente estaré atento. Vale, este pringado se ha puesto la cobertura. No le va a servir de mucho. Bueno, estoy pillando ya un poco el tranquillo. Ya me estoy despejando un poco. Mira, aquí tenemos al que hable en japonés. No me llegan tus precios, amigo. Bájale un poco. No, en verdad tengo dinero. Tengo 52. Pero, la verdad... A ver, esto me da un corazón de vida más, ¿no? Tiene pinta. Esto, la verdad, que me interesa. Por ahora no me voy a comprar nada. Pero eso me interesa. ¿Vale? Vamos a entrar en la tienda, por cierto. Así la desbloqueamos. Ahí estamos. Esto nunca lo he comprado. Lo he visto ya varias veces. De hecho, creo que en el vídeo anterior o en el primero apareció. ¿Tú qué te cuentas? Siéntate en uno de mis taburetes de magistral factura. Hijo de puta, no tienes ni un solo taburete. Bueno, da igual. Vamos a continuar. Ahí había una llave, por cierto. Pero, la verdad, que si tengo que elegir en qué gastar el dinero, probablemente me compre esto primero. A no ser que me aparezca un cofre muy raro o algo así. Vale. Aquí ya hay pelea de nuevo. Perfecto. Vamos a ver si lo hago bien. También, como ya digo, en las primeras recámaras es muy importante que no me den ningún golpe en los jefes. Obviamente, antes del jefe también, ¿vale? Por eso de no perder vida y armadura. Que eso está guay. Lo de no perder cosas me suele gustar. Pero en el jefe es muy importante que no me den. Porque si el jefe no me da ni un solo golpe, me da un corazón de vida máximo extra. Y eso es muy, muy, muy importante. Demasiado. Al menos si no sabes jugar como yo. Pero, si sabes jugar, da igual cuánta vida lleves. Porque puedes esquivar siempre. Por desgracia no es mi caso. Al menos por ahora. De tal forma, este es un juego que tiene mucho contenido. O sea, que lo suyo es jugar mucho, ¿sabes? Hay muchas armas y tal. Vale, aquí hay otro cofre. No tengo llave. Sigo priorizando esto a la vida, la verdad. Antes que un cofre. Y, bueno... Ah, no, sí, sí. Aún hay zonas que explorar. Iba a decir, no me quedo en sala por explorar. Pero si ni siquiera hemos encontrado aún al jefe. XD. Anda, mira. Aquí hay una chimenea. La cosa es... ¿Hay barriles de agua? No. Porque estos no son barriles de agua, ¿no? No. ¿Y si le pego un tiro? No. Vale, aquí no hay barriles de agua. ¿En esta sala hay barriles de agua? No. Vale, imagino que es algo que sucede solo en algunas runes, entonces. Porque aquí hay una chimenea, pero no hay barriles de agua. Bueno, igualmente estaré atento en las runes futuras. A ver, esto es un barril explosivo, pero este no funcionará, ¿no? Y además, los barriles puedes sacarlos de la habitación en la que están. Vamos a probar, pero yo diría que no. Eh, colega, te has parado donde no debías. Ah, ah, oye, para. Para. Ah, pues sí que puedes. Mira. Vale, pero cualquiera encuentra un barril para llevarlo hasta aquí. Uno de agua. Bueno, voy a probar con un explosivo, a ver qué pasa. Sé que estoy perdiendo el tiempo, pero es que quiero probar. No. La verdad que es un poco difícil controlarlo. No, quita. No quiero teletransportarme. Ya me he jodido el barril, ¿verdad? Ya no puedo usarlo. ¿Desde otro lado? Sí, desde otro lado. Vale, vamos a pararlo aquí. Cabrón. ¿Qué clase de robot es ese? Párate ahí. Muy bien. Sé que es con uno de agua y no uno de explosivos, pero bueno. Estoy probando, dejadme. A ver. ¡Pumba! No ha servido de nada, pero oye. Ahí está. Si encontramos un barril de agua por aquí cerca ya lo sabemos. La cosa es, ¿habrá alguno? Porque no he visto ninguno en todo lo que llevamos de run, de hecho. Voy a venir por aquí. Vamos a explorarlo todo. No ha habido ni un solo barril de agua, ¿verdad? En todo lo que llevamos de run. Creo que no. A mí no me suena haber visto ninguno. Igualmente. Vale, ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a pausar el vídeo y voy a buscar barriles. Encontré uno. Aquí está. Lo he encontrado. Ya estaba... He revisado que se estaban en las situaciones y estaba a punto de rendirme. La simenea era aquí abajo, ¿verdad? Estoy por hacer esto sin grabarlo. O sea, skipear, mover esto por mi cuenta. Pero creo que puede ser bastante gracioso verme como intento mover un barril. Que, por cierto, ¿cómo lo voy a sacar de esta esquina? No lo sé. ¿Cómo lo saco de una esquina, el barril? Es que me ha aparecido en el peor sitio. Claro, ¿de aquí cómo lo saco yo? Loco, no puedo. Es imposible. Está en la esquina, pegado. Muévete para otro lado. No puedo. Es imposible. Es imposible sacarla de aquí. Porque, claro, me deja ir hacia allá y hacia acá, pero no... Justo tiene que... En serio tiene que aparecer un barril justo en la esquina. Donde no puedo moverlo. A ver, si hago así, se mueve de lado. Pero, claro, ¿aquí qué? Y si hago qué... ¡Eh! Vale, vale, vale. Soy un genio. En realidad, me he dado cuenta que podía hacer eso simplemente porque el barril explosivo ha hecho antes eso. Vale. Tenemos que ir... Hasta... Tenemos que pasar por aquí, por esta habitación. Bajar por aquí, por aquí. Y venir hasta aquí, ¿vale? Va a llevar un buen rato. Como digo, una parte de mí quiere hacerlo sin grabar porque va a llevar un tiempo. Pero es que puede ser bastante gracioso verme... Intentar mover un maldito barril. Vale, aquí va a estar complicado porque tengo que dar la vuelta súper rápido. Creo que va a ser mejor hacer así. Quita. Y ponerme rápidamente aquí. Aquí debería estar bien. Vale. Vamos para abajo. Vale, primera sala avanzada. Aquí vamos a esperar hasta llegar aquí. Que baje del todo. Perfecto. Y ahora... Para. Eh, no. Para. Ahora para allá. Muy bien. Ah, es más rápido de lo que pensaba. Ya he dominado esto. Mierda. Otra sala. Eh... Fuck. Ah, vale, ya sé. No, pero no puedo pasar yo. Te la he jugado, pero ahora no puedo... Aquí va a ser complicado. ¿Cómo hago yo esto? Lo paro aquí y ahora hago así. ¡Ja, ja! Oh. Oh. Ah, no puede superarme barril. Soy el maestro de los barriles. Vale. Perfecto. Eh, creo que voy a dejar que pase hasta aquí. Cuidado con el teletransportador. No, no tanto. Hasta aquí, muy bien. Vale. Eh... La puerta está aquí. Pues yo me paro más o menos por aquí. Vale. Y ahora por allá. Ya estamos llegando. Ya estamos llegando. Tú puedes barril. Confío en ti. Ahora es que ahora me expliqueo y le pego un tiro sin cara. ¿Te imaginas? No sería la primera vez que hago así. Algo así. Vale, hemos llegado. Ahí va. Pues ha funcionado. Y ahora aquí tengo que pulsar en teoría. ¿Y qué pasa? No lo sé. He pulsado, eh. Ya ha hecho un sonido. ¿Ya está? Voy a pausar el vídeo y voy a leer el comentario. Por si acaso hay que hacer algo más. Vale. Según el comentario, en teoría, ahora aparece otra habitación. Ah, mírala. Si está aquí abajo. XD. Vale. Y ahí tiene que aparecer un escudo rojo y tengo que llevarlo al piso 2. Hola. Esto da un poco de miedo. Ah, vale. ¿Quieres llaves? Me has jodido. ¿Cuánto cuesta una llave? Me has jodido. Mira, aquí había otro barril. Fuera de aquí. Vaya. Como ahora necesito ese barril, me voy a reír. En teoría no. Pero claro. Ahora necesito dos llaves. Esto cuesta 25. Y además, no tengo otra llave. O sea, que tengo que confiar en que el jefe me dé una llave. Estamos jodidos. Bueno, a ver. Si esto sucede en todas... Uy, le pego un golpe al micro, perdón. No sé si se habrá oído en la grabación. Bueno, no puedo pasar. Vamos a confiar en que el jefe me dé una llave. Otra cosa no podemos hacer. Y si no es el caso, pues bueno. Lo haré yo en el siguiente vídeo. Abriré la sala. No voy a hacerlos repetidos. No voy a hacer... Pero de nuevo el suplicio de los barriles. Y pues haremos eso de nuevo. El secreto. Secreto que yo por mi cuenta nunca habría descubierto, la verdad. Me parece súper rebuscado. No sé cómo alguien puede averiguar eso. Pero bueno, está el guay, el secreto, la verdad. Una pena que probablemente no lo vayamos a poder completar. En cualquier caso, voy a centrarme. Que esto es un jefe. Y no quiero que me dé ningún golpe. Recordad que tengo dos fogueos. Lo suyo sería usarlos antes de que me dé una bala. La cosa es... ¿Lo haré? No lo sé, porque yo con los fogueos soy un idiota. Siempre los uso tarde. O no los uso. Más vale. Fogueo usado. Iba a hacer una rima, pero... Mi cerebro no da para tanto. Y además estoy concentrado intentando que no me pegue una gaviota mamada, ¿sabes? Vale, este ataque me gusta. ¿Dónde estás? Ven, que te voy a dar para el pelo. Ah, se ha puesto en la cobertura. ¿Qué hijo de puta? ¿Cómo le sabe? Bueno, te pinto la cara igual. ¡Ja! ¡Qué pringao! ¿Dónde estás? Vale. Y sí. ¿Te mueres con el veneno? Muérete. Yo no me quiero acercar. ¡Uf! ¡Uf! Casi me da un golpe. ¡Hijo de puta! Ha venido a hacerme la del kamikaze. Vale, pues... ¿Cómo? Esto... Creo que es cuando consiga esto. Sí, mirad. Me da un corazón extra máximo. ¡Let's go! ¡Uf! Muy bien, muy bien. Me da un arma. No me ha dado una llave, por desgracia. Pues eso va a ser un problema. Porque, claro. Es que estoy 100% seguro de que las llaves en la tienda se agotan. Pero 100% seguro. Entonces, aunque me compre una, no voy a tener dos llaves. Lo mismo es que solo necesito una llave para abrir eso. Pero, ¿sabéis qué os digo? Es demasiado suponer. O sea, tengo que suponer que con una llave solo voy a abrirla cuando hay dos cerraduras. Y a cambio tengo que dejar lo que parece ser un corazón extra. Ah, no. Me llega el dinero para ambas cosas. Pero, claro. No me va a llegar para dos llaves. Pero, claro. Si es que no puedo comprar dos llaves. Me compro esto. Como suponía, me da un corazón extra. Muy buena idea. Ese objeto lo desbloqueamos al final del último vídeo. Por si no os acordabais. Muy bien, pues ahora tengo 5 de vida ya, ¿sabes? Máxima. Y vamos a comprar una llave. Y vamos a arriesgarnos. Venga. Es que hay un cofre también. Es que podría abrir el cofre con la llave. Me arriesgo. Es que si aquí necesito dos llaves, ¿qué? Pierdo una llave sin nada. Es que son dos mecanismos individuales. No va a funcionar, ¿no? Lo sabía. No debería haberme arriesgado. Debería haber abierto el cofre. Porque ya aquí no puedo hacer nada. Bueno, he perdido una llave. Pero, oye. Yo qué sé. Merecía la pena probar, supongo. Usaría un fogueo, pero es que no va a funcionar. Bueno. Da igual. Solo es una llave. Hemos conseguido dos de vida máxima en el momento de quejarse. Ahora mismo vamos mucho mejor que en cualquier otra room. Por cierto, ¿este arma qué hace? Semiautomático. Arma perforante. Me parece bien. Muy bien. Pues vamos a seguir. Me he entretenido mucho más de lo normal en esta primera recámara. Pero, oye. Me he pasado a los jefes sin que me den un golpe. Casi. Descubrimos un secreto. Bueno, a ver. Técnicamente lo hemos descubierto. O... A ver. Me han chivado un secreto. Y yo casi lo completo. Casi. Pero no. Ahí casi me dan un golpe. No sé cómo lo he esquivado, la verdad. ¿Le puedo pegar aquí? Sí. Sí que puedo. A casita. Vale. Este arma tiene buen daño. Eso me gusta. Voy a intentar centrarme más. Porque, aunque hasta ahora ha ido la cosa bien. Me estoy notando que me estoy relajando demasiado ahora. Eso es otra cosa que me pasa. Yo es que para este juego soy muy especialito, ¿vale? Bueno, para este juego y para todos los juegos en general. Cuando me dan golpes, es decir, cuando la run va mal, me enfado, me frustro conmigo mismo y empiezo a jugar peor. Pero, si la run va bien, como ahora, me confío y entonces empiezo a jugar peor. Y cuando empiezo a jugar peor, me frustro conmigo mismo y empiezo a jugar peor. Conclusión. Pase lo que pase, siempre voy a jugar peor. Es un inconveniente bastante grande, la verdad. Pero es con lo que tengo que vivir. O sea que... Hay que aguantarse. Pero menos mal que llevamos este arma que pega bastante, la verdad. ¡Eh! Una llave. ¡Dame, dame, dame! Uf, vale. Me he tenido que arriesgar. Pero es que esa llave desaparece. Si no... Si no te la cargas rápido, desaparece. Por eso he tenido que ir. Y arriesgarme a que me pegue en un tiro. Porque si no, perdí la llave. Ok. Me gusta muchísimo este arma, eh. Pega muchísimo y es automática. Porque normalmente las armas automáticas en este juego suelen pegar. ¡Es un puto mímico! ¡Tu puta madre mímico de mierda! Me has quitado la armadura. No sé si hay alguna forma de saber si algo es un mímico. ¡Ay! Recarga en boltereta. Eso es bastante bueno. He perdido la armadura, pero bueno. A cambio he conseguido un objeto bastante bueno. Podría haber conseguido el objeto sin perder la armadura, pero no me esperaba que hubiese un maldito mímico. De nuevo, como he dicho, no sé si se pueden diferenciar los mímicos de los cofres normales. Yo por lo menos no lo sé. O nunca me he fijado. Pero la verdad no me ha hecho mucha gracia. Y casi me dan un tiro. Hay que aprender a esquivar. ¡Epa! Fuera de aquí. Con esto no debería gastar balas. Aunque casi me dan un golpe. Eh, aquí hay un pringado que no se... Uf, este juego se me da fatal. Si rompen la tiana ganas un premio. Es que... Es que... Debería hacerlo por el logro. Porque seguro que esto lleva un logro. Pero es que... No lo voy a conseguir. Debería hacerlo igualmente, ¿no? Voy a perder todo mi dinero. No. Pero tengo que hacerlo. No puedo dejarlo. Tengo que practicar. Porque algún día tendré que completar esto. Seguro. Seguro que hay un logro de esto. En fin. Aquí van 30 que pierdo. Apunta bien, tipo duro. Se intentará. ¿A qué coño le tengo que dar a los tipos estos? ¿Le tengo que dar a esto? Imagino. Vale, esto rebota, ¿no? Sí, pero no en esa dirección. Si hago así... ¡Bomba! Casi. ¿Y ahora? ¡Toma! Vaya, casi lo consigues. Puedes llevarte esto. En verdad, no he estado ni cerca. Pero oye, gracias por el ánimo. Sangre de madera. A ver, al menos me he llevado un objeto. Yo que sé. Algo es algo. Pasivo. Cura al abrir un cofre. Oye, no está mal. No es el mejor objeto del mundo, pero es decente. Es decente. Vale. He perdido 30 monedas por una pasiva. Sinceramente, ha salido hasta rentable y todo. La verdad. No sabía que te daban cosas. Es que hay otro juego que es Rocklike. ¿Vale? Un Rocklike. No un Rocklike. O sea, con T es un Rocklite. ¿Vale? Por si no sabéis la diferencia entre Rocklike y Rocklike. Un Rocklike es un juego como este en el que cada run es aleatoria. O sea, empiezas como de nuevo, ¿no? Bueno, a ver. Estáis viendo este juego. ¿Sabéis lo que es un Rocklike? Un Rocklike, un juego de este estilo, que en cada run no obtiene ventaja al empezar. Rocklite, con T, es lo mismo, pero sí que hay mejoras permanentes que se transfieren de rune a rune. Es decir, cuanto más juegues, más poderoso eres en las siguientes runs. Al menos en cierta medida. Básicamente que desbloqueas mejoras permanentes y cosas así, ¿vale? O empiezas con equipamiento, vete tú a saber. Básicamente, esa es la diferencia principal. Bueno, toda esta explicación solo para... Porque me ha dado la gana explicar lo que era un Rocklike, porque no hacía ni falta. Pero bueno, hay un juego parecido. Parecido a este, entre muchas comillas. Digamos que es de un género, es del mismo género, pero realmente el juego de parecido tiene poco. Que se llama Rock Legacy, que por cierto tiene una segunda parte. Me encanta como me despido el tema constantemente. Esto es un jefe opcional, creo. Vale, luego os cuento lo de Rock Legacy, ¿vale? Aquí hay que centrarse. Tengo 11 munición. Voy a tener que fundirlas y luego usar el cañón de viruela. Vamos allá. Este jefe... Este lo odio. Este es muy difícil. Me voy a callar, ¿eh? 100% concentración. Este arma no... ¡Gilipollas! ¡No, yo, yo, yo! ¡La puta pistola de mierda me ha hecho cambiar de arma! ¡No! ¡Me cago en tu madre! ¿Cómo que me has dado? Eso no me ha dado. ¡Barra! ¡Barra! Lo siento por gritar. Creo que la sensibilidad del micro se ha ido a la mierda. ¡Quita! ¡Quítense, bichos de mierda! ¡Uf! ¡Dos corazones! Bueno. Creo que he pegado un grito que os habré dejado sordo. Ya lo siento. ¿Vale? No ha sido mi intención. A ver, mi intención era gritar, pero... Da igual. Vamos a dejarla ahí. Mapa. Piso revelado. Muy bien. Me he quedado sin mi arma buena. Sinceramente, por un mapa solo, esto no ha merecido la pena. Porque para este cofre necesito una llave. Pero bueno. Tras este jefe opcional que me ha jodido más que otra cosa, vamos a seguir hablando. Bonita ataque, por cierto. Como está diciendo, hay un juego. Que se llama Rock Legacy. ¿A qué venía todo esto? Espérate. Claro. Han pasado tantas cosas desde que empecé este diálogo. O más bien monólogo. Que ya no me acuerdo ni qué iba a decir de Rock Legacy. Ah, sí. Vale. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. En Rock Legacy también hay una prueba con la que hemos hecho las dianas. ¿Vale? La diferencia es que en Rock Legacy no te da nada si fallas. O sea, lo haces bien o no te da ninguna recompensa. Por eso tenía miedo de hacerlo aquí. Porque pensaba que iba a perder los 30 de dinero sin ganar nada a cambio. Pero aquí si consigues darle algo por lo menos te dan un premio de consolación. Toda esa chapa que he pegado solo para decir ese comentario. Pero bueno. Así soy yo. Vale. Aquí hay un cofre común. Me da igual. Probablemente no lo acabe abriendo. Aquí tenemos un azul que es más raro. Aquí tenemos el jefe. No me queda nada más que explorar solo el comer armas. Aquí una sala secreta. Imagino. Bueno, no será secreta. Imagino que será de hacerlo de este tipo, ¿no? O tal vez se va por aquí. Espérate. Que lo mismo con un fogueo se abre. Lo mismo es una sala secreta y se abre con fogueo. ¿Puede ser que se abra con fogueo? Pero claro. Primero no tengo ningún fogueo. Y no veo aquí ninguna grieta en la pared. ¿Esto es una grieta? Esto que está un poco más grisáceo. ¿Veis? Esta parte. Esto cuenta como grieta. ¿Debería comprar un fogueo y arriesgarme a probar? Es que parece que hay dos objetos. Pero es que primero de todo. No sé si esto cuenta como grieta. Y segundo de todo. Hay dos cofres. Debería de arriesgarme a perder mi dinero. En un fogueo. Y perderlo. A cambio de perder un cofre. No sé yo. Aquí no quiero. Esto. A esto hay que darle dos armas. Para que te dé otra. Como vimos en el vídeo anterior. Pero no me merece la pena. ¿Vale? Porque no quiero perder. Esta aunque no tenga munición. No la quiero perder. Bajo ningún concepto. Esta también está muy bien para los jefes. Porque mete veneno. Y esta. Sinceramente. Sin más. Es una arma normalilla. Bueno. Aquí hay otra sala. Vamos a seguir. Tenemos terminado aún. Vale. Es esta sala que nunca sé lo que hace. Ok. Pues. Vamos a la tienda. No sé qué hacer. Podría comprarme. No me llega para la llave. Ni para el corazón. Pues entonces vamos a comprar un fogueo. Y vamos a arriesgarnos. Voy a suponer. Que esto es una grieta. Bueno. Espérate. Primero de todo. Vamos a venir por aquí. ¿Vale? Sé que hay que dar una vuelta muy larga. Pero bueno. Vamos a ir. No sea que la esté cagando. Y la grieta esté por aquí. Es que claro. Podría ser una recompensa. ¿No? De esta sala. Pero no tiene pinta. ¿No? Porque cuando he fallado. Me ha dado una recompensa aquí. No tiene pinta. De que me vaya a abrir otra sala. Si hubiese completado eso bien. Vamos a arriesgarnos. Vamos a suponer. Que esta pequeña grieta. Que no se nota apenas. Esto. Que es un poco más grisáceo. No era una sala secreta. Vete a tomar por culo. ¿Cómo que no? Pero si está un poco más gris. Yo qué sé. Tío. Pues no sé cómo se entra ahí. Lo mismo sí que era de este tipo. En cualquier caso he perdido mi dinero. Nos quedamos sin un cofre. Es lo que hay. Seguro que ese cofre llevaba algo bueno. ¿Por qué? Porque no lo ha abierto. Si lo hubiese abierto. No llevaría algo bueno. Pero como no lo ha abierto. Seguro que llevaba algo bueno. En fin. Segundo jefe. El observalador. Buen jefe. Bastante divertido. Luchar contra él. Pero no te caigas hijo de puta. Bueno. Adiós corazón extra. Os lo he comentado antes, ¿no? Que me confío. Pues eso. Ya da igual. Porque ya he perdido. A ver. Da igual. Pero no te comas más ataques. Por favor. Le carga. Y va a decir. Tengo. Puede usar un fogueo. Pero es que no tengo fogueos. Pero pues quiere recargar hijo. Esto lo suyo sería explotarse. Devolvérselo. Los cohetes. Creo que se le podían devolver. No me acuerdo. Au. Sinceramente ahora no me acuerdo. Sí, mira. Se podían rebotar. Está saliendo esto fatal. Carga el arma, hijo mío. ¿Puedes comerte más golpes? Ay, Dios. ¿He perdido cuánto vida? No lo sé. Este está llorando. Está llorando. No sabes tú lo que es sufrir. ¿Tú sabes lo que he perdido yo aquí, amigo? ¿Tú sabes lo que he perdido yo? ¿Cuatro de vida? Bueno. No sé si estaba ya full vida. Pero he perdido mínimo tres de vida, amigo. Y me pegas un golpe. Vete a tomar parkour. Eso es para hacer la gracia. Joder. Dos corazones. Bueno, da igual. Ay, joder. ¿Esto de arma qué es? Clase de armadura no cero. No sé qué hace este arma. Se vuelve más potente cuando el portador lleva armadura. Vaya. Una pena que ya no lleve armadura. Pues sabes qué te digo. Estoy por usar el comer armas con estas dos armas. Estas dos. Las dos que me quedan munición. Sí, esas dos. Porque las dos que le quedan poca munición. O no doy munición, las quiero yo. Voy a usarlo total. La run ya está en la mierda. Habíamos empezado muy bien, pero... He empezado a hacer tonterías y se ha ido toda la run a la mierda. Así que qué. De perdidos a río. Vamos a darle las armas nuevas. Ala, quédatelas. A ver qué me das. A ver, ¿esto qué es? Pistola brujeril. Hechiza y hace trizas. Parece una puta mierda. No voy a mentir. Puede metamorfosear, vale. Puede instaquilear a los enemigos. Entiendo. Vale, para los jefes no es muy buena. Creo. Lo mismo sí que tiene mucho daño base. Pero para las salas está bien porque si transforman a los enemigos, básicamente ya están muertos. A ver, tengo esto, por lo menos. Que solo lleva medio corazón de vida. Estupendo. Bueno, estamos a mitad de vida. Podría haber sido peor. He de decir que ha salido fatal porque no estaba concentrado. Estaba de cachondeo, la verdad. Estas dos primeras recámaras las he hecho de cachondeo. Y como el primer jefe ha salido bien, pues he seguido de cachondeo. Y después pasa lo que pasa. Es que no hay seriedad, señores. Es que no puede ser. No me dejáis ser serio. Esto no puede seguir así, esto, eh. Esto es un juego muy serio. Requiere seriedad. ¿Puedo saltar sin pegarme un golpe, por favor? Gracias. ¡Uf! He asustado muy justo. ¡Muere! ¡Morir! ¡Uf! ¡Uf! ¡No, no, no! Me han dado un golpe. ¡Joder! ¡Muere, por favor! ¡Ay! ¿Cómo he metido veneno a todo esto? No lo sé. ¿Lo mismo es un efecto de este arma? No. Es un efecto de cuando me dan. Por cierto, acabo de perder un corazón entero ya. Entre el golpe que me han dado antes y este. Lo de que me concentre... Por lo visto aún no, ¿no? Lo peor de todo es que la rune aún se puede salvar, eh. Si me concentro y no me dan ni un solo golpe más... Aún podemos seguir. Estoy en modo serio, por si no os habéis dado cuenta. Hay muchos enemigos. ¡No! A ver, modo serio, pero el modo gilipollas no me lo quito, ¿no? Menudo retardo para apretar la E. Solo había que darle un botón. Tan difícil voltear una mesa. Está bien ahí, fallando todas las balas. Eso me gusta. ¿Cómo le gustan las escopetas, eh? ¡Ay, ay, ay, ay! Solo era una bala. ¿Por qué me ha costado tanto? Vale. Ok. Ah, que aún hay más. Joder. ¿Dónde estás? Vale, una mina. Vamos a por ella primero. No es una mina realmente. Es una mierda que se mueve. No sé. Da mucho follón. Vale, menuda sala, ¿no? Había muchos enemigos. También es verdad que yo he fallado la mitad del cargador. Pero eh. Vale. Vamos a ir por aquí. He abierto sin querer el cofre. Debería haberme esperado. Da igual. A ver, me he llevado un arma. Pero es un arma muy mala, creo. Este arma no me gusta nada. Me suena que lo he usado anteriormente. Por eso digo que no me gusta nada. Y me suena que era bastante mal el arma. Pero bueno. Esperemos que no haya muchos más cofres. Si no... ¡Ey, no, no, no! Ya, la verdad es una mierda de arma. ¿Qué cojones es esto? ¡Joder! Me ha desconcentrado la mierda del arma. La mediocridad de este arma me ha desconcentrado. Parece coña, pero no. Pues sí. Es una mierda de arma. Tiene poca munición. La verdad que... Tiene un ángulo muy raro para disparar. Malcasta en munición a tope. Y daño bueno. Daño sí que parece tener algo. Parece tener algo de daño. Nada del otro mundo, pero algo. Pero es un arma que no me gusta nada, sinceramente. Es súper raro atacar con ella. Bueno. Un corazón y medio de vida. Las cosas se complican. No quería matar a esa gallina. Ha sido sin querer. Bueno. Igualmente, en su otra vida, antes de ser una gallina, me intentó atacar a mí. O sea, que se joda. Me he gastado mucho munición para esos mierdas, ¿no? Pero bueno. Aquí quiero acercarme. Casi me dan un golpe. Aquí van a aparecer enemigos. Así que lo que voy a hacer es cambiarme de sitio. Esta ya me la conozco. Esta ya me la conozco, cabrones. No me pilláis otra vez. ¿Puedo hacer que exploten esto? Ahí estamos. Las malditas balas esas de la rana siempre me dan un golpe. Siempre. Porque mi cerebro no puede procesar eso de que las balas cambien de velocidad de golpe. Mi cerebro es muy básico para esas cosas. Dice, no, objetos se mueven a distintas velocidades. No puedo procesar. Y deja de funcionar. A ver, mi cerebro deja de funcionar siempre. Pero en esos casos deja de funcionar aún más rápido, ¿vale? De lo normal. Me voy a quedar sin munición de este arma, por cierto. Sinceramente, me alegro. Porque es una mierda de arma. Mira. Un cofre bueno. Uh, ¿qué? ¿Qué cojones es esto? Baladradora. Masticamente. ¿What? Nunca he visto esto. Los taladros explosivos que lanza esta arma durden a los enemigos antes de explotar. Uh, guay. A ver, parece un arma fuerte. Tiene 75 de munición. Solo tiene una bala. La vamos a tener que guardar para el jefe, imagino. Creo que al jefe no le afectará eso de aturdirlo, seguramente. Esto es muy caro, 91. No sé lo que hace, la verdad. Imagino que puede congelar, que las balas pueden congelar a los enemigos. Porque es un amuleto y es de escarcha. O sea, que imagino que eso. Además, seguramente lo he usado alguna vez. He dado huevos vacíos en el combinar más. No quiero darte mis armas ahora mismo. Quiero conseguir munición para esta y para esta. Esta me gusta para las alas. Y esta tiene pinta de ser bastante fuerte. Aquí podía comprar una llave, pero los inteligentes se irían a comprar un corazón, ¿eh? Por ahora no vamos a comprar nada. Porque si me muero en estas alas, igualmente me iba a morir en el jefe más tarde. A ver, tengo que quitarme... ¡Joder! Nada de una bala, no sé ni cómo. ¡Joder! No sé qué bala me ha dado. Es que hay demasiada mierda en pantalla siempre. Ya solo me queda un corazón. Nah, es que me intento concentrar, pero no lo consigo, ¿sabes? Sigo jugando mal. En fin, por lo menos... Otra cosa no, pero la runa hoy ha sido bastante divertida. A ver, voy a dejar que... Uf, creía que iba a venir a por mí. Este enemigo, por cierto... Este no estaba desde el principio del juego, ¿no? Porque a mí me suena... Yo he dejado el juego muchas veces, ¿vale? Lo he dejado y he vuelto a él muchas, muchas veces. Pero a mí esto... Juan, al principio del juego... Yo nunca vi esto la primera vez que empecé a jugar. Esto lo vi... A ver, lleva ya tiempo, porque me acuerdo que cuando volví a jugar antes de ahora, ¿vale? O sea... El juego yo siempre como que lo dejo de lado un par de meses y luego vuelvo. Lo he visto anteriormente, antes de... En otras temporadas que volví a jugar. Pero a mí me suena que al principio este enemigo no estaba. A mí me suena que lo metieron en una actualización o algo. No estoy seguro. Lo mismo es que yo... Jugué poco en su día... En la recámara 3. Pero a mí ese enemigo me suena como nuevo. Lo mismo estoy loco, como digo. Pero yo qué sé. Es lo que me parece. Aquí hay que matar rápido a ese de las campanitas. Que es follonero. Vale, se ha muerto. Tenemos una llave, perfecto. 70 de dinero. Esto va con dinamita, por cierto. Piedra de guión, naranja, roca caliente. No sé lo que hace. No sabía qué hacer ahí. Por eso la he abierto. Ataca a los enemigos. Uh, qué bueno. Vale, a ver. Voy a explicar este cofre. Que me he quedado callado porque cuando lo he visto he entrado en pánico. Esto, como veis, lleva una mecha. Cuando la mecha se acaba, explota el cofre, ¿vale? No sé la rareza de este cofre. No sé si es mejor que los cofres normales. En cualquier caso, si no llevas una llave cuando la bloqueas, estás jodido. Porque si no te sales de la sala cuando esto explota, cuando la mecha esta llega hasta aquí, explota y te come daño. Y si sales de la sala, pues obviamente explota y te quedas sin el cofre. Por eso me he quedado ahí quieto y no sabía qué hacer. Y digo, pues voy a abrirlo. Yo qué sé. Mi mente ha reaccionado sola. Por una vez lo he hecho bien. Un santuario y cosa de Drax. El gran árbitro. Lanzar las tabas. ¿Qué coño es una taba? No sé qué es una taba. Espérate, voy a buscar que es una taba. A ver. Lo siento por carrapear. Creo que he petado el micro otra vez. Taba. Nombre femenino. Hueso corto del pie que está situado en la parte superior y central del tarso y que se articula con la tibia del peroné. Algo me dice que eso no es. Dos. Hueso. Generalmente de res pequeña. Objeto parecido que se usa en ciertos juegos. Taba de pollo. Sinceramente. Me he quedado igual. No sé qué coño es una taba. Un hueso. Este tipo quiere que le dé un hueso por la puta cara. Pues yo supongo. No sé. ¿Qué tabas? ¿De qué? Si yo no... ¿Qué? No sé qué ha pasado. Pero bueno. Me ha dado un cofre que no puedo abrir. No me ha dado ningún objeto. Simplemente aquí hay un cofre que no puedo abrir. Pero bueno. Los espíritus que habitan en este santuario se han marchado. Podrían haberme dado una llave los putos espíritus, ¿no? Por cierto, aquí se puede llegar sin jet. El otro día te esté, ¿vale? Pero es muy complicado. Hay que ir con las mierdas estas, las carretillas. Y como esto es para hacer la bala maestra, no lo vamos a hacer. Porque ya os digo yo que no nos vamos a pasar la run. Ni mi objetivo es conseguir la bala maestra. Entonces no lo vamos a hacer. Pero iré practicando esto para el día que lo haga, ¿vale? Iré practicando yo fuera de grabaciones el llegar. Porque como diría, el otro día probé. Pero... Tenía un objeto que me permitía volar. Así que era más fácil. Básicamente podía equivocarme todo lo que yo quisiese. Pero ahora no. Ahora que de vez que me equivoque, pierdo vida. Así que no lo vamos a hacer. Esto no lo puedo comprar. Vamos a comprar vida, sí o sí. No puedo comprar una llave. Lástima. Pero es que la vida la necesito. 100%. Nos vamos a quedar sin el cofre. Pero es lo que hay. Es que no puedo ir al jefe con uno de vida. Probablemente me muera igualmente con dos de vida, ¿sabes? Pero bueno. Vamos a ir con el loto láser. Luego vamos a pasar al cañón de viruela. Y luego seguramente a la baladradora. No creo que haga falta. Probablemente con este arma me llegará. Esta sí que se me va a botar la munición antes de matarla, imagino. En cualquier caso, ahora sí que sí. Me voy a concentrar, ¿vale? 100% concentración. No voy a decir nada durante el combate. Esta vez sí que sí. No digo nada. Vale. Respiramos hondo. Tenía la nariz medio taponada. La verdad que lo de respirar hondo ha sido difícil. Pero vamos allá. Me callo. Concentración al tope. 100%. Te voy a mandar a tu puta casa, tanque de mierda. Vale, ahora sí que me callo, ¿eh? No me rompas el pilar, hijo de puta. No me rompas el pilar, hijo de puta. ¡Mierda! Lo he visto demasiado tarde. Bueno, ya a tomar por culo. Ya puedo hablar porque ya he fallado. Lo de que no me den ni un solo golpe, así que... Siempre la cago, ¿eh? Lo peor de todo es que tenía posibilidad de pasármelo sin que me des un golpe. Este arma no es la que quería, quita. Esta sí. ¿Puedo envenenar un tanque? No, ¿verdad? Tiene sentido. ¡Uf! ¿Por qué no te envenenas, tanque de mierda? Espérate. Vamos a cambiar de arma a esta. Me han dado un golpe, tío. No me lo pudo creer. Solo uno. A ver, la parte buena es que solo me han dado un golpe porque íbamos bajos de vida. O sea que muchos golpes no me lo podía permitir. La parte mala. Me han dado un puto golpe. O sea que seguimos sin conseguir un corazón extra de vida. Pero bueno, oye. La parte buena, también, es que lo he hecho bastante bien, ¿no? Parece que después de todo, concentrarme y no decir tonterías sirve para jugar mejor. ¿Quién lo habría adivinado? Vaya. Armadura de caballero del arma. Armadura en cada... ¿Qué dices? Eso está petadísimo. ¿Qué dices? Armadura en cada piso. Pero si esto es buenísimo. Esto, imagínate conseguirlo en la primera recámara. Te soluciona la ROM. A ver, a mí no, porque a mí me dan más de un golpe. Pero si te dan pocos golpes, eres tíos esto. ¿Puedo comprar una llave? O sea, para mí la llave. Podría haber recargado munición y recargar este arma que es tíos, el loto láser. Pero bueno. Cofre azul, confío en ti. Dame algo bueno, por favor. Me he gastado mis ahorros duramente conseguidos. Te he lanzado huesos para que aparezcas. Por favor, tienes que darme algo bueno. ¿Absorbente? No sé qué es esto. Creo un pequeño agujero negro que daña a todos los enemigos y destruye todos los proyectiles a otro paso en su atracción gravitatoria. Vale, es bueno. La parte mala, que es un activo, y yo no uso activos porque soy retrasado. Pero intentaré acordarme, ¿vale? Pero es bueno, es bueno. Vamos a usar este activo igualmente primero. Porque ya que no nos lo podemos llevar, así la cargo el arma. Perfecto. Pues ya tengo mi loto láser recargado. Perfecto, tengo muchas armas, ¿eh? Igualmente no voy a usar el come armas porque me gustan las tres que llevo. De hecho, llevo menos armas de las que quería. Cuando he dicho que llevaba muchas armas, creía que llevaba como cuatro o cinco. Pero solo llevo tres, no son tantas. Pero bueno. A ver. Vamos medio bien, ¿vale? Vamos con dos de vida y medio y uno de armadura. O sea que técnicamente... Bueno, dos de armadura, perdón, claro. Porque ahora me ha dado otro más. Llevamos como cuatro corazones, entonces. Cuatro corazones y medio, más bien. Juntando los dos de armadura como corazones. Tres armas buenas. Tres armas. Vale. Vamos allá, ¿no? No voy a estar 100% callado en las salas. Porque entonces se haría muy aburrido el vídeo. Pero voy a intentar concentrarme más, ¿vale? Porque estoy a la recámara cuatro. Aquí sí que sí, como he comentado al principio. Estoy menos acostumbrado a esta recámara, a los enemigos. Hay que concentrarse. Vale. Por ahora vamos bien. Mucha bala, la verdad. Demasiada. Muchas balas para mi gusto. Pero bueno, estamos sobreviviendo. Quiero quitarme al mago. Casi me ha dado un golpe. Tengo que estar más concentrado, ¿eh? Es que... Es que me desconcentro y no veo. No miro las balas. Ni siquiera. Ese enemigo tenía pinta de ser muy tanque. Menos mal que el arma lo hagan soteado. Porque si no... Seguramente habría tenido que tirar bastante munición. Aquí hay uno que buffa. Hay que quitárselo. Es que cuando hablo juego peor, ¿eh? Es que, en serio. Ahí casi me dan un golpe porque no he reaccionado a las balas. Menos mal que la he esquivado en el último segundo. Pero tengo que estar más atento. Sí o sí. ¿Qué enemigo quiero quitarme primero? ¿Solo queda este? Ah, solo quedaba ese. ¿Exty? Creía que quedaban dos enemigos. Oye, ¿quién me ha quitado la visión? ¿Quién es el puto monger que me ha quitado la visión? ¿Quién es el gracioso...? Oye, estos son bichos... Estos son bichos son... ¿Por qué no sé hablar? Estos bichos son ilimitados, ¿verdad? Tengo que encontrar el que los invoca, ¿cierto? ¿Dónde está? ¿Dónde está el que los invoca? Ah, pues no. Menos mal que la mierda esta se los ha cargado. Porque yo estaba dispuesto a no gastar munición hasta que encontrase al graciosillo que no paraba de mandar enemigos. Vale, os ha ido el mago. Este rebota la pala, ¿cierto? Sí, mira. Vale. Con eso simplemente hay que esperar a que pare de encantar y luego le pegas. Lo malo es que cuando hay varios enemigos, pues no es tan fácil esperar sin más. En ese caso, como estaba él solo, pues sí. ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, puto! Ahí estamos. ¡Muere! ¡Ja! Aquí no puedes alcanzarme, pringao. Esos enemigos son estáticos, ¿vale? Cuando te acercas a ellos, cargan hacia ti y si te pegan, te quitan vida, pero luego desaparecen. O sea, no les tienes que atacar. Vale, un cofre verde es peor que el azul en teoría, o sea que ni siquiera me importa. A ver. Vale, me parecía haber visto algo por aquí, pero no. No hay nada. Bueno, no hay nada que yo sepa. A ver qué secretos hay por aquí que yo no conozca. Por ejemplo, porque como hemos visto hoy, el de las chimeneas yo no tenía ni puta idea, ni yo nunca. Habría descubierto ese secreto. O sea, que a saber la de secretos que hay, que ni me fijo en que existen. Vale. Ok, estamos bien, estamos bien. No debería haber gastado munición en ese pringao. Perfecto. Esto me recarga todas las armas, ¿cierto? Igualmente voy a abrirlo... No, con esta no. Con esta. Sí, es con todas. Da igual con el arma que lo abra, pero bueno. Hay que quitarse el bicho este. Vale, lo he guansoteado. Creía que me iba a dar una bala ahí. Uh, he tenido suerte. Porque a las pantallas esas las he guansoteado, que son enemigos bastante duros. Voy a esperar a que haga su siguiente ráfaga y le meto. A ver, con cuidado. Tenemos un muro, no hay que arriesgarse. ¿Hola? ¿Qué hay ahora? ¡Uy, no! ¡Mierda! Estaba mirando hacia el otro lado. Me pasa por desconcentrarme. Es que es lo de siempre, que me desconcentro. Y juego peor. ¡Eh! Ese no es el de verdad, ¿verdad? ¿Cierto? Pues sí que lo es. Creo que no. No, no lo era. Creo. Oye, ¿cómo que aún sigue el combat? ¿Esto qué es? ¿Quién hay con vida? Ah, que sí que es el otro del de verdad. Es el que se larga, el de verdad. ¿Qué me estás contando? Y encima... Tú, deja de huir. Me cago en tu puta madre. Es que creía que... ¡Tu putísima madre! He perdido un fogueo armadura. ¡Ah! ¡Ah! Ya me he tilteado otra vez. Bueno. No pasa nada. Todos cometemos errores. Yo más que la mayoría. Pero todos cometemos errores. No pasa nada. No nos frustramos. Jugamos bien. Vamos allá. Venga. Putos magos que devuelven balas. ¡Muérete! Me has dado un golpe. Eso ha sido muy falso. Bueno, lo de concentrarme como que no, ¿verdad? Tiene pinta de que no. Ya que mata. A ver, aún tengo vida. No debería de rendirme aún, ¿eh? Aún podemos conseguir. Me quedan tres balas, por cierto. ¿Qué coño hay? ¿Esto qué es? Aquí seguramente haya también un secreto para lo de la bala. Ahora bien. Ya me dirás cómo cojones llega hasta el final de esta sala. Sin algo que vuele. Es imposible, ¿no? Porque yo aquí sí que no veo nada. Bueno. No es mi problema. Porque, por desgracia, no soy lo suficientemente bueno como para preocuparme de conseguir los objetos para forjar el arma. Las balas, más bien. Por cierto, debería de arreglarme a abrir un cofre. Es que podría haber un cofre mejor, pero las cosas están un poco chungas. Tenía la arma del móvil aún activa. Vamos a arreglarme, ¿vale? Están lejos, es un poco chungas. Así que tengo ganas de abrir el cofre, pero va a ser mejor que no lo hagamos. Vamos a ir con esta pistola y luego creo que voy a ir con la baladradora, ¿sabes? Porque estas dos armas me gustan más para los jefes. O sea que vamos a gastar esta y luego la otra. Ok. Vamos allá. Menos mal que se arma esa automática. Esta. Lo malo es que al ser automática también puede ir a los obstáculos. En vez de a los enemigos. La parte buena es que yo no tengo que estar pendiente y puedo huir. Toma. Igualmente cuando están aturdidos no debería disparar. Vaya. Es automática, pero no es mágica. No sabe cambiar de ruta automáticamente. Si hay un muro se lo come. Toma. Vale, ese se muere solo. Ah, no. No se mueren. Los aturdé, pero no se mueren de una, ¿vale? Es que creía que luego explotaban, pero no. Creo que es la mierda esta que llevo que ataca automáticamente lo que los remata. No el arma. A ver, ¿dónde está la mierda que los bufa? Ya no hay mierda que los bufa. Eh, me ha cargado ese. Creía que no se podían matar. Muere, puto. Muere. Oye, ¿cuánto vas a aguantar? Capullo, ¿cuánto vas a aguantar? ¿Esto qué es? ¿Les hace daño siquiera cuando están aturdidos? No lo sé. Creo que va a ser mejor que cuando estén aturdidos cambien y ya está. ¿Esto qué es? Una fuente ominosa llena de sangre. No está llena del todo. No quiero perder un corazón, por favor. ¿No? A ver, vamos a explorar todo y luego si me veo fuerte le doy luego, ¿vale? Por ahora no. Por cierto, estoy volviendo a confiarme. Concentración, ¿eh? Concentración. Vale. Ok. La concentración funciona a veces. Más bien, pocas veces funciona, pero a veces funciona. Eh, tenemos que volver a pie. No hay un teletransportador. ¡No! Estaba mirando el puto mapa, loco. ¡Joder! ¡He perdido media vida! ¡No! He estado mirando el mapa. Bueno, concentración. Otra vez. ¡Ja! Te has quemado. ¡Qué pringao! ¿Te gusta cómo te pego? ¡Mira, mira, mira! Joder, eso ha quedado muy turbio, en verdad. Bueno, ignoraremos esa última frase que acabo de decir. No quería este arma. No, da igual. En verdad, ¿por qué no estoy usando este arma ahora que lo pienso? ¿Le está pegando a él? ¿Le está haciendo daño? ¿Puede ser? Bueno, ya lo he matado yo, ya da igual. A ver, ¿cómo hago con este? Este tiene ataques que molestan bastante. La verdad que luchar contra él en la esquina no me entusiasma. ¡Uf! Es que esto es muy puñetero, ¿eh? Para luchar aquí en espacios cerrados. ¡Ja! ¡Cuán soteado! ¡Qué pringao! ¡Eh! Aquí hay uno de los que bufan. Sí, hombre. Ven aquí, que te voy a dar para el pelo. ¡Hijo de puta! Vas a bufar a tu puta madre. Venga. Vamos a ir con este arma. Vale. Me he quitado al prioritario. ¡Uf! ¡Uf! No sé cómo me he librado ahí. Perfecto. Una llave, ¿eh? Tengo dos llaves. Este lo abro. De nuevo, este es un cofre con mecha. Este arma no me gusta nada. No me gusta nada este arma. No quiero usarla. Es muy mala. ¿Hace sinergia con el otro arma? Pero es que no me gusta. En serio. ¿Has traído algo? ¡Oh! Puedo pagarte. Por favor, traeme cosas. Cara K. No sé qué se supone que significa esa cara. Quiero darte estos dineros. Carita sonriente, carita sonriente, carita sonriente. Tengo tantos dineros. ¿Por qué no los quieres? Sí que los quiero, pero no sé. Hablas mucho conmigo. No sé qué coño quieres. Somos amigos. ¡Oh! ¿Has traído algo? ¡Oh! Creo que ya repite, sí. No sé, a este tipo nunca sé lo que hay que traerle. No lo sé. Es un secreto, pero no sé qué coño hay que traerle. Vale, este arma y el arco hacen sinergia. No sé muy bien cómo funcionan, pero yo solo sé que el arco yo no lo voy a usar. Este arma, ok. Pero el arco yo por mi cuenta, jamás. Es un arma de mierda el arco. Alguien dirá en los comentarios. No, el arco es buenísimo porque tiene mucho daño base y puedes hacer no sé qué. Me da igual. Es una mierda de arma. Es una mierda. Es malísimo. Es incómodo de usar. Solo tiene una bala. Atentamente. ¿Quién decide que es una mierda? Yo. El que nunca se ha pasado la quinta recámara. Así es. No me queda munición. Cambia. ¡Uf! Pues yo no veo... ¿Dónde está la sinergia del arco? Yo no veo que haga nada. Según el juego tienen sinergia, pero yo no veo que haga nada. Armadura. Eso me gusta. Corazón completo. Eso me gusta incluso más. Una llave también me gusta, pero... Pero, pero... Hay dos cofres. Vamos a abrir un cofre. ¿Vale? Y el resto lo vamos a gastar en armadura y en vida. Balas zombies. Trabajo inacabado. No sé qué hace eso. A ver. Tengo muchas pasivas, por cierto. Eso me gusta. A veces los disparos... A veces reembolsa munición cuando las balas fallan. Uf, eso es muy bueno. Muy, muy bueno. Vale. Hay otro cofre. Pero me falta vida. Entonces va a ser mejor que compre vida, ¿no? O armadura. Vamos a pensar. ¿Qué renta más? Creo que un corazón completo, ¿no? Porque un golpe siempre me quita medio corazón, creo. No sé si hay golpes que te quiten uno de vida entero. Pero estos son dos golpes. Esto es un golpe. La ventaja que tiene es que te aplica fogueo. O sea, que te quita balas de encima. Pero esto es mejor. Sí o sí. No me llega para la llave o la armadura. Entonces... Pues ya nada. Podría comprarme un fogueo, pero es que los uso tan mal que para qué. Un día debería aprender a usar fogueo. Por cierto, no he usado el activo aún. El objeto que hemos conseguido activo. Lo he dicho, ¿no? Que no uso nunca los objetos activos. No lo hago a propósito. Es que nunca me acuerdo usarlos. O los uso mal. Igual que los fogueos. Vale. Toca al jefe. Voy a pausar. Voy a... Lavarme la cara. O sea, voy a echarme agua. Por un momento voy a despejarme. Y vamos a darle. Vale. Modo Zen activado. Me he despejado. He tomado un minuto para despejar la mente. Prepararme mentalmente. Servirá de algo. No os voy a engañar. Probablemente me den un golpe nada más entrar. Pero... No puedo hacer más. Vamos allá. Cuarto jefe. He luchado varias veces contra los cuartos jefes. Vamos a hacer un... Vamos a hacer un... Coño, no sé hablar. Se ve que al haber descansado me ha jodido la cabeza. Vamos a hacer un vistazo estratégico, ¿no? Mirad. Este es uno de los jefes. Este es relativamente fácil. Lo que pasa es que lleva un límite de tiempo para matarlo, creo. Creo que hay un límite de tiempo para matarlo. Porque es un jefe que va en vertical. Bueno, no es relativamente fácil. Pero ahora me estoy acordando de la peli y no es tan fácil, ¿eh? Hay que esquivar lateralmente. Y este creo que también... Contra este he jugado muy pocas veces. Este, si aparece, me va a joder. Porque este, la verdad, ahora mismo no me acuerdo qué hacía. Creo que son cuatro pilares, si no me equivoco. Pero no me acuerdo apenas de ese jefe. Pero si este aparece, probablemente la volvemos. Si aparece este, tenemos posibilidades de pasar. ¿Vale? Y ya está. Creo que estos jefes son de la tercera recámara solo. O sea que esos no están iguales. ¿Pueden haber dos jefes en la cuarta recámara? Imaginaos las de pocas veces que he llegado hasta la cuarta recámara. Bueno, hasta el jefe la corta recámara. En cualquier caso, nos hemos preparado mentalmente. No podemos hacer nada más que ir para allá. Me voy a callar. Son los putos pilares. ¡Me cago en mi dios! Deseadme suerte. Porque la voy a necesitar. Me callo. Vamos allá. Concentración. Este jefe ese, luchar poco contra él. Se hará lo que se pueda. Pilares asesinos. Van a ser ellos los asesinados hoy. ¿Qué cojones? Bueno, empezamos mal. No me esperaba ese ataque, la verdad. ¡Au! Creía que estaba fuera de rango. ¡No! ¿Qué dices? ¡Mierda! Os lo he dicho. Este jefe no me lo conocía. Además, ese ataque. Ese primero. Este que lanza como un montón de balas. Si no estás dentro del rango. Eso me parece muy barato. O sea, si no te lo sabes, te da sí o sí. Una pena, ¿no? O sea, hemos tirado casi una hora de run para morirnos en el jefe. Y mira los objetos que llevaba. O sea, normalmente llevo más armas que otra cosa. Llevo pocas pasivas. Yo llevo bala de dios de pasivas. Una pena. Una pena, la verdad. Era buena run. Pero oye, ha sido una mejora. Hemos llegado hasta el cuarto jefe. ¿Me lo debería haber pasado con lo que llevaba? Pues sí. Pero no me pidáis más, por favor. Hago lo que puedo. ¿Vale? Mi letrazo me impide muchas cosas. ¡Adiós! No, aún no he despedido el vídeo. No tengas prisa, coño. Bueno. Ahora como lo despido yo. Me ha jodido la despedida. Bueno, da igual. Ha sido un buen intento. La verdad. Sinceramente me lo he pasado muy bien esta run. Si no me lo hubiese pasado tan bien y no hubiese estado tan de cachondeo, probablemente me hubiesen dado menos golpes. Bonita cara, por cierto. Pero, oye, la vida es para pasárselo bien, ¿no? Eh, creo que voy a jugar algunas runs fuera de grabación, pero en otra cuenta, ¿vale? No en esta, porque entonces voy a desbloquear cosas. O sea, que probablemente juegue un par por mi cuenta para practicar. No muchas, ¿eh? No muchas. A ver si con eso mejoro un poco. Pero, como ya dije en el primer vídeo, por mucho que practique, no esperéis milagros. Sigo siendo yo, ¿vale? Por mucho que me acostumbre al juego, siguen siendo mis manos y mi cerebro los que tienen que ejecutarlo todo. O sea, que estamos jodidos. Eh, creo que no tengo nada que hacer por aquí. No, 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 no de la bienvenida. Llevamos 50, casi una hora de vídeo. ¿Cómo que bienvenida? De hecho, no te puedo comprar nada, ¿no? Y a estos creo que aún me falta mucho por matar. Ok, para matar 26 punta hueca. No sé ni qué enemigos son ahora mismo punta hueca. En cualquier caso, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Se ha hecho muy largo. Pero bueno, hemos llegado hasta el cuarto jefe de la cuarta recámara. El cuarto jefe. No, el cuarto jefe de la cuarta recámara, ¿vale? El cuarto jefe. Casi lo matamos. En verdad, no. En verdad, creo que se ha quedado media vida. Pero oye, ha sido un buen intento. Vamos a dejarlo aquí, con este amigo diciendo... Adiós.